Amigos hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a este programa Iglesia y Actualidad. De verdad que nos sentimos muy contentos de poder compartir con tanta gente que nos escriben y felicitándonos en el programa. Tiempo hermanos, amigos de reflexión, de ayuno y oración. Y que bueno que pues nuestro director, el padre, nuestro querido Kennedy Rodríguez, él pues siendo de este programa, verdad, fundador y creador de este programa, junto a un gran equipo, Alex Sosa, y de verdad que nos placer tenerlo por aquí con su programa Iglesia y Actualidad, padre. Saludos, saludos mi querida Lusitania, querido Felo. Me da mucho gusto estar aquí en Iglesia y Actualidad y sobre todo compartiendo con ustedes y con todo ese público televidente. Así es, damos gracias Felo por la oportunidad que el padre nos ha dado de estar aquí. Bueno, esto es una gran oportunidad que nos ha dado el padre, la iglesia, de nosotros poder estar aquí con todos ustedes como cada semana. Y qué bueno esa memoria histórica, recordar ese primer programa que inició allá en San Antonio de Padua. Claro, ese programa inició en San Antonio de Padua, fue un tiempo de los principios. Pensar la palabra Iglesia, también Actualidad, que recoge una Iglesia actualizada, una Iglesia, diríamos, también innovadora. Por eso que comenzó allá después Paz a Televida y ahora estamos en Televida. De manera que es uno de los programas que particularmente yo lo tengo mucho, amor y aprecio y cariño. Y se nota, se nota, se nota señores y bueno, como siempre, cuando no vean ustedes al padre Cecilio, es porque una misión grande y hermosa tiene por ahí, por eso no lo tenemos aquí y Dios ha dado la oportunidad. Mi saludo también al padre Cecilio y también saludo y agradecerle mi gratitud para él que asumió este programa y lo asume con tanto esfuerzo y con tanto cariño también. Saludo para él. Así mismo, el saludo de nosotros, de este gran equipo también, de esta familia. Y yo tengo que decir, Lusitania, también que ya que estamos en este contexto, agradecerte también a ti y a Felo. Yo sé que en ustedes dos hay experiencia, hay formación y también deseo de servir. Ustedes son de la Iglesia y ustedes prestan este humilde servicio. Y tantas son la gente que se forman, que participan, que ven, porque de este programa hasta el bombe es fresco, es innovador y es bonito. Mi gratitud para ustedes también. Bueno, gracias. Mira, y le decía a Lusitania hace un rato que en el caso mío, y me imagino que Lusitania también, nosotros no tenemos cómo pagar a la Iglesia todo el bien que de verdad nos ha hecho. La Iglesia nos lo ha dado todo y entonces esto es una manera de, pequeñamente, un poquito de lo mucho que nos da cada día. Que nos da. Bueno, y vamos a prepararnos para escuchar el Evangelio que toca, ¿verdad? Ya para el próximo domingo, para este domingo. Claro que sí, el Evangelio de la semana. Así es. Está tomado el Evangelio de San Mateo, 4, del 1 al 11. Dice así, en aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en panes. Pero él le contestó, diciendo, está escrito, no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargarás a los ángeles que te cuiden de ti, que cuiden de ti y te sostendrá en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria le dijo, todo esto te daré si te postra y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorará y a él solo dará culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué le parece? Bien, pelo, las tentaciones. Bueno, Padre, queremos nosotros, como tenemos la iglesia jerárquica y rica en conocimiento, queremos que el Padre inicie con la reflexión y nosotros le hacemos el eco. No, de verdad que de este evangelio, primero que nosotros conocemos muy bien este evangelio, se proclama siempre en la cuaresma. El primer domingo de cuaresma vemos el evangelio de las tentaciones, ya sea de San Mateo, ya sea de San Luca o San Marco, vemos que aparece el evangelio de las tentaciones. En este año, que es el ciclo A, pues hemos escuchado que es de Mateo. Y entonces Mateo escribe una comunidad religiosa, una comunidad que conoce y por eso también presenta muchos detalles sobre todas esas tres tentaciones. Ya escuchar el evangelio, uno ve que es algo serio, porque hay una lucha antagónica del bien contra el mal. Está Jesús también que representa el bien y está el mismo maligno, el diablo, la serpiente llamada Satanás. Entonces, esa lucha, atención, que no solamente es una lucha en el evangelio, es la lucha que tú tienes continuamente. Porque el hombre quiere hacer el bien y a veces el mal que hace. Quiere ser honesto y a veces cae en algunos errores. Quiere ser fiel, quiere ser amable, quiere ser servicial, quiere ayudar, quiere trabajar. Y a veces se mete otras cosas que no son precisamente el bien. Por eso, es un evangelio que presenta tentaciones que tienen que ver con la realidad de la vida humana. Esas tentaciones en el desierto. Ya estar en el desierto es algo aterrador. Así es. Ver la arena, ver también el calorazo que hay. La soledad. La soledad. La falta de agua. Falta de agua. Aparece en estos desiertos también alguna serpiente venerosa, alimaña. Puede aparecer algún pajarito de esos. Entonces, es un ambiente desolador. Y en medio de ese ambiente está Jesús y aparece rondeando el maligno. Entonces, vemos también, dice que el tentador se acercó a Jesús, el maligno, buscando. El tentador también muchas veces se acerca a uno y quiere confundir. Y te parece como que el bien te lo disfraza de mal y el mal del bien, como está la sociedad hoy en día. Entonces, son tres tentaciones. Y de esas tentaciones me sorprende porque ambos saben de la escritura y la citan. También el maligno cita las escrituras. También el diablo habla de la palabra de Dios. Sí, como si nada. No la cumple. No la cumple. No hace la voluntad de Dios, pero sí la menciona. Solo para hostigarnos. Exactamente. Y tú ves hoy en la sociedad también donde tantas personas te hablan de Dios, te toman alguna frase. Muchas veces hasta dictadores mencionan a Dios y tú crees que son gente, pero están muy lejos muchas veces. Por eso, cada una de esas tentaciones hay que analizarlas particularmente. Fíjense que interesante. Y yo tengo una pregunta que quizás ustedes en sus casas también se hacen esa pregunta y dicen, Dios mío. Pero Jesucristo siendo Dios, como que no quiso dejar de también él como experimentar, Padre, esa verdad, valga la redundancia, esa experiencia de también ser tentado. Como experimentar las debilidades en nosotros los seres humanos. Claro, porque él quiere ir más allá, Lusitania. Sí, sí. El maestro va a ser tentado, tentado en el pan, tentado también en la carne, tentado también en las seguridades. Y en medio de esas tentaciones, él las va a vencer, ¿entiendes? Así como nosotros somos tentados y que tenemos que procurar la gracia, la bendición de Dios para vencer las tentaciones, ¿entiendes? Tú ves cuando hay una pareja que están discutiendo y hay uno que dice, no, no le voy a llevar la contrariedad a él o a ella, porque el ambiente está tenso. Exacto. Yo mejor me quedo en bajo perfil. Yo me voy a bajar, voy a bajar para que aquí no haya una desgracia, voy a bajar. Entonces, venció esa tentación. Y cada día hay muchas tentaciones en la vida del ser humano que hay que vencerla. Mira, fíjate cuando dice, si eres hijo de Dios, ya, te está poniendo en un entredicho ahí. Está en duda ahí. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque si tú eres hijo de Dios, ya hay como una presión. Te están sujetando, te están incluso manipulando. Y dice entonces, maestro, está escrito, no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Tienes? También hoy la comida es una tentación. Hoy el paladar, el gusto. Ahora que nos llaman al ayuno. Así es. Ahora que nos están llamando al ayuno, precisamente la iglesia, oración, ayuno y limosla. Hay gente que dice ayuno. Hay muchos ayunos. No hacen ninguno. Exacto, pero no hacen ninguno. Eso es verdad, señores. Y lo importante del ayuno, que nos beneficia a nosotros mismos. Beneficia tanto hasta el organismo, señores. No solamente en lo espiritual, sino hasta el organismo nos va beneficiando. O sea, que con esta reflexión que el Padre está hablando, nos está diciendo que de verdad nos llena de mucha alegría saber que Dios Padre, nuestro Señor Jesús y Felo, ¿verdad? Se hizo semejante en todo, hasta en experimentar estas tentaciones. Es como para que nosotros también nos demos cuenta que si vamos a ser tentados, vamos también a vencerlo, así como Él lo venció. Claro, en su nombre lo vamos a vencer. Claro, un elemento importante es la docilidad, porque Jesús se dejó llevar por el Espíritu. Y ustedes saben que es tan difícil en este tiempo ser dócil, ser obediente. Ser obediente. Lo hablábamos la semana pasada. Nadie quiere obedecer a nadie. Así es, Padre. Y sobre todo el hecho de ir al desierto bajo el influjo del Espíritu Santo. Padre, cuando el deportista se está preparando para un maratón, para un torneo, va y hace toda una serie de ejercicios porque quiere competir, porque quiere ganar, porque quiere obtener el premio, lo que sea. Es decir, se ejercita. El que va a la misión tiene que ser ejercitado. Y la iglesia nos quiere mostrar, Jesús nos quiere mostrar, que debemos ejercitarnos en la parte espiritual, en la exégesis. Ese cultivo espiritual, esas herramientas para nosotros poder llevar a cabo una misión que como personas de barro que somos, la podamos llevar por el influjo del Espíritu, no por nuestros méritos. Y cuando entonces nos dejamos conducir con el Espíritu, sucede lo que aconteció con Jesús, que venció con la palabra de Dios. Importante, Padre, y Lusitania, y hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia, el mensaje que la iglesia nos manda, son las herramientas fundamentales para poder resistir a todas esas glorias, a toda esa necedad que el mundo constantemente nos motiva para perder, Padre, lo fundamental, el reino de los cielos. Claro que sí, mira la segunda tentación, de verdad que, porque son tentaciones muy realistas, está hablando de las tentaciones cotidianas, y hay muchas tentaciones de esas donde está cayendo mucha gente, y se pierden incluso las armas, los seres humanos. Dice entonces, el diablo, lo lleva a una ciudad, a la ciudad santa, y lo pone allá, en al alero del templo, y dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargarás a los ángeles, que cuiden de ti, y te sostendrán con sus manos. Dice también, está bien escrito, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, o sea, que le dice, tírate de aquí, no pasa nada, pero tú eres hijo de Dios, Él te va a sostener con tus manos. Dice, no, no hay que tentarlo, es verdad que el Señor está ahí, pero ahora yo lo voy a poner a prueba a Él. Señor, para creer en ti, tú tienes que hacerme un milagro, oh, entiendes, ahora yo voy a poner a prueba a Dios, ahora yo voy a manipular al Señor, pero ya le ha hablado a través de su palabra, de la escritura, ahora tienes que hacerte un milagro a ti, porque si no te hace un milagro a ti, ya realmente tú no vas a seguirlo, no vas a ir a la misa, como que fuiste tú que lo creaste a Él. Exactamente. Entonces, son tentaciones, y hay mucha gente hoy, Felo y Lusitania, hay mucha gente que quieren enseñar a Dios, están inconformes consigo, inconformes con su familia, inconformes con lo que son, parece como que Dios se ha equivocado, entonces, esa inconformidad, no tentarás al Señor tu Dios, también la última, que no quiero dejar sin mencionarla, antes de irnos a la pausa, dice, todo esto te daré, lo llevó allá, el diablo lo llevó a la montaña altísima, mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria. Oiga eso. Todo esto te daré, mira, yo me imagino que le presentó todas las ciudades ahí del mundo, te daré gloria humana, te daré todos estos reinos, dinero que tú quieres, no te preocupes, yo te lo doy, no sé si tendrás felicidad, pero dinero te lo da, entonces. Y distracción, no te preocupes, no te preocupes, que dinero, como hay muchos casos, pacto con el maligno, mira, para conseguir dinero, lo único que el maligno se te va a llevar a un hijo, se te va a llevar a alguien, te va a quitar la salud, pero dinero, ah, pero es dinero que tú quieres. Es idolatría, no te preocupes, que el maligno, lo llevó y le mostró todos los reinos de los cielos, del mundo y su gloria. Todo esto te daré si te postra y me adoras. Wow. Nada más tienes que adorarle y postrarte delante del maligno, dice, y entonces te darán todo en los reinos, todo el dinero que tú quieras, todas las vanidades, toda la vanagloria, tiende. Pero el maestro le responde, vete Satanás, porque está escrito, el Señor tu Dios adorará y solo a él dará culto, aléjate Satanás. Y eso también nosotros, nosotros tenemos potestad, para a veces cuando llegan esos pensamientos malignos, porque hay pensamientos malignos, un hombre que dice, pero cualquiera agarra la pitola y la vacía, y como algunas personas han acabado con la familia. O sea, esos pensamientos malignos, tú tienes que decir, aléjate Satanás, señora, ayúdame, dame tu Espíritu Santo, porque es una lucha contra el mal, no es una lucha cualquiera. Y a veces, cuando tú luchas con los demás, es hasta más sencillo, pero cuando tienes que luchar contra ti mismo, cuando tienes que luchar contra tu pensamiento, cuando tienes que luchar a veces, gente luchando con su compañero, su compañera. Con su propia familia. Con su propia familia. Dios mío. Bien, como un señor que yo conocí, y dice, de verdad que estoy con mi familia enojada, ¿y por qué? Porque mi familia está más pendiente a lo que yo tengo, que a mí. Qué pena. Bendito Dios. Yo es que he trabajado tanto para la familia, ahora los hijos nada más me buscan, porque buscan lo que tengo, los nietos me buscan, porque buscan lo que tengo. Eso pasa mucho el señor, es que es triste. Entonces, no se siente amado, no se siente querido, no se siente mimado. Todo su persona. Lo que sienten es que aman el dinero que él tiene, que buscan el dinero que él tiene. Óyeme, eso pasa mucho. Qué barbaridad, padre. Qué palabras tan llenas de vida que nos da a cada uno de nosotros, de verdad, que esa palabra tiene que motivarnos a cada día seguir a los pies del señor. Y así como Cristo fue tentado, nosotros estamos llamados a vencer la tentación. A vencerla. Esa es la conclusión, ¿eh? Sí. Tú estás llamado a vencer la tentación. Mira que en la cuaresma va a ser tentado, mira que en este tiempo va a ser tentado, pero con la gracia de Dios, con el poder de Dios, puede vencer la tentación. Bueno, señores, mejor de ahí, es una realidad que, bueno, el señor nos presentó cómo afrontar todas esas tentaciones. Qué bueno que el padre concluye, nosotros tenemos y sabemos cómo la vamos a vencer, así como Jesús la venció. Señores, no se muevan ustedes de sus asientos porque volvemos con más aquí en su programa Iglesia y Actualidad. ¡Gracias! Queridos hermanos, gracias por permanecer en este programa Iglesia y Actualidad. Agradecemos, antes de anunciar y ponerle el video, al padre Kennedy, porque estuvo con nosotros, es el fundador, no solamente es el director de estos medios de comunicación, es el fundador del programa Iglesia y Actualidad, que inició, como dijimos, en la Iglesia de San Antonio de Padua, con un equipo maravilloso de hombres y mujeres. Así que, padre, gracias. Gracias. Y toda esa sabiduría que derramó para toda la audiencia. Gracias, de verdad. Así que, queridos hermanos, sin más preámbulo, veamos qué nos dice el Papa en este corto sobre la pasión por la evangelización. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el Espíritu Santo, que es el protagonista del anuncio. Como escuchamos en el Evangelio, Jesús resucitado nos envía a ir a ser discípulos y a bautizar. Con sus palabras, nos comunica el Espíritu Santo, que nos da la fuerza para acoger la misión y llevarla adelante. El objetivo principal del anuncio es favorecer el encuentro de las personas con Cristo. Por eso, para que nuestra acción evangelizadora propicie siempre este encuentro, es necesario que todos, cada uno personalmente y como comunidad eclesial, nos pongamos a la escucha del Espíritu Santo, que es el protagonista. La Iglesia invoca al Espíritu Santo para que la oriente, le ayude a discernir sus proyectos pastorales y la impulse a salir por el mundo transmitiendo con alegría el anuncio de la fe. Pero si la Iglesia no invoca al Espíritu, se va cerrando en sí misma, se crean divisiones, debates estériles y como consecuencia la misión se va apagando. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la cuaresma. En este tiempo de gracia, invoquemos con frecuencia al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a dar testimonio de la primacía de Dios en nuestra vida. Dios que nos ama y nos consuela, venciendo toda desolación. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Queridos hermanos, como pudieron apreciar en este video, el Papa Francisco, seguimos con la catequesis en esta ocasión, dentro del celo apostólico, ¿Quién es el protagonista del anuncio, de la evangelización, sino el Espíritu Santo? Y podemos decir tantas cosas. Y por todo el mundo, dice la palabra, y anunciando la Buena Nueva, bautizando, es decir, que en el anuncio, lo principal que tiene que hacerse presente es que Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, Jesús quiere darte nueva vida, Jesús nos da la oportunidad en ese sentido, en la evangelización, de capturar, capturar almas para Él. Y esto a su vez, estas almas capturadas para Él van a hacer lo mismo, anunciar la Buena Nueva del Reino. ¿Qué usted dice, mi querida hermana Lucita? De verdad que, pues muy interesante, muy interesante la audiencia papal, como siempre, de su santidad. Él ahí pues habla de lo que es la alegría, la alegría de vivir el evangelio. Y qué bueno que podamos nosotros, como hemos dicho, y que se está hablando de esta pasión que habla el Papa, por la Buena Nueva, o sea, por la palabra de Dios, por la evangelización. Que nosotros podamos en estos tiempos, ya que Él pues habla de esa alegría, que cuando de verdad uno va a la misión, celo, y ustedes amigos, pues es evidente que yo sé que también, cuando van a misionar, cuando tienen, pues esa gracia de poder llevar la santa palabra, aquellos que de verdad lo necesitan, es algo que de verdad uno siente, un gozo que no pasa. Y así como lo expresa el Papa, de esa alegría, ¿verdad?, por la evangelización, podemos nosotros también alegrarnos, cuando vemos personas que están atentos, a sus sacramentos, y muy especialmente, el sacramento del bautismo, como hablaba él, el Papa ahí, de sumergir, ¿verdad?, a través de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente podemos ver, en muchas comunidades? Yo, por ejemplo, he visto en algunas comunidades, en estos días, que he estado participando, en San Cristóbal, pues en la Hacienda Estrella, también, personas que quieren recibirlo, quieren recibir ese bautismo, y eso nos ayuda a nosotros también, como misioneros, como evangelizadores, a que podamos nosotros detectar, poder tener ese, como decimos, verdad, esa capacidad de ver, Felo, quién está necesitando, de ese sacramento tan importante, que como lo hemos dicho aquí, sabemos que es el que abre las puertas, para todos los otros sacramentos, o sea, abre la puerta para todas las bendiciones, en el Espíritu Santo. Sí, y como decíamos, en el primer bloque, señores, el Espíritu Santo, que condujo, a Jesús, al desierto, el Espíritu Santo, es esa fuerza, esa fuerza de lo alto, que es paráclito, que es defensor, pero a la vez, que nos impulsa, no con nuestros méritos, no con nuestras capacidades, a anunciar, el reino de los cielos, sobre todo, que ya decíamos, y lo dice el Papa, el objetivo principal, es hacer discípulos, que las personas, a quienes capturamos, digamos, por decir una palabra, a quienes motivamos, a quienes enamoramos, para que tenga un encuentro personal, con Cristo, y este encuentro personal, señores, no es con cualquier persona, señores, no es nada más y nada menos, que con Cristo Jesús, el Salvador, que puede cambiar, los lamentos, en baile, que puede hacer, que una vida, llena de tristeza, una vida llena de conflictos, de amargura, pueda cambiar, para hacer florecer, no solamente, el entorno, donde uno, donde uno se desenvuelve, sino hacer florecer, con nuestro testimonio, una iglesia, que puede estar apagada, una comunidad, desilusionada, y el Espíritu Santo, Lusitania, y hermanos, nos hace despertar, en nosotros, cosas imaginables, y nos hace caminar, por senderos insospechados, miren, como estamos nosotros aquí, Lusitania, nunca soñamos, que íbamos a estar aquí, en medio de, de todos ustedes, que nos están viendo, de su casa, en otros países, ¿quién lo hace? Lo hace el Espíritu Santo, de verdad, que no tenemos, como pagar al Señor, todo el bien, que nos ha hecho, y de que, señores, agarrado de él, y con la fuerza, del Espíritu, podemos caminar, por doquier, y sin miedo, sin miedo, como lo dice el Papa, así mismo, y como lo dicen, las escrituras, sabemos que, según los exégetas, el Señor nos dice, todos los días, ¿verdad? Todos los días del año, no tengamos miedo, y qué bonito escuchar al Papa hablar, de esa felicidad, cuando estamos cerca de Dios, o sea, porque él lo dice, Dios está muy cerca de nosotros, y más aún, cuando nosotros llevamos, sus santas palabras, yo creo que, en estos momentos, le motivamos también, como así, Felo, ¿verdad? a nuestra gente, que aquellos que están, ya con ese, con ese amor tan grande, por evangelizar, y que quizá todavía no lo ha hecho, te motivamos a que te, a que te animes, a que puedas tú también, formar parte, de esta familia tan grande, como lo es la familia de Dios, así como decía mi madre, la familia de Dios es numerosa, a veces no nos podemos imaginar, donde no encontramos un hermano, porque somos tan grandes, el Señor nos ha hecho grandes, por toda la tierra, ¿verdad? Y yo creo que, debemos estar atentos, tú que quieres bautizarte, tú que quieres ya dar un paso, también al matrimonio, a ese sagrado, pues, a ese matrimonio, como lo decimos, que sabemos que es una batalla que vivimos, que la gente y el mundo quiere demostrar otra cosa, pero te motivamos a que sea valiente, a que puedas tomar todos nuestros sacramentos, que tú quieras tener ya, pues, en este tiempo tan hermoso, que ya inicia la cuaresma, ¿eh? Así es, y como el Espíritu Santo es el protagonista, es el héroe, digamos, es el principio de que nos puede llevar a hacer cosas maravillosas, este Espíritu Santo nos ayuda, Lusitania, y hermanos, en medio de la diversidad, a que exista la unidad, en medio de la confusión, se vaya el caos, y llegue el juicio, la prudencia, y reine sobre todo el equilibrio, el Espíritu Santo es quien ha ayudado que la iglesia, por más de dos mil años, permanezca, el Espíritu Santo, porque si fuera por nosotros, hace rato que estuviéramos cada uno por nuestro lado, entonces, el Espíritu Santo se necesita en la familia, el Espíritu Santo se necesita en el trabajo, el Espíritu Santo se necesita incentivarse desde dentro, por medio de la oración, y por medio de retirarnos, retirarnos al desierto, retirarnos en el silencio, para poder descubrir, que ese Espíritu nos llena de grandes dones, y de grandes carismas, no para nuestra complacencia personal, sino para bien de la iglesia, de los hermanos, de verdad que esto es apasionante, que el Espíritu Santo nos ayude, a cada uno de nosotros, y que la iglesia siempre tenga como primera motivación, que el Espíritu Santo vaya delante de nosotros, en el medio, y detrás de nosotros, junto a la Santísima Madre, Dios mío, que belleza, que usted dice querida madre, de verdad, gracias por lo de la madre, miren que hermoso, lo que tú has dicho, es que bueno, nosotros reconocemos, y como el Papa también lo decía claramente, el Espíritu Santo de Dios, va con nosotros, y sabemos, tenemos que reconocer, como el Espíritu Santo de Dios, es la sabiduría plena, del mismo Señor, de nuestro Señor, y como a través de ese Espíritu de Dios, nosotros vamos a ser capaces, de hacer cosas inigualables, cosas que a veces tú dices, wow, pero de verdad, cuando me tocó hacer una prédica, cuando me tocó ir a visitar a un enfermo, en esa oración, pero eso lo hace solo el Espíritu Santo de Dios, es por eso que nosotros somos simples instrumentos, de nuestro Señor, y no podemos, como ya usted lo decía, Felo, no podemos amigos, hermanos, van a gloriarnos, van a gloriarnos de nada, de lo que el Señor hace, a través de ese Espíritu Santo de Dios, acaso no dijo el Señor cuando se iba, que Él nos iba a acompañar, todos los días de nuestras vidas, y que ese Espíritu Santo de Dios, iba a ser nuestro defensor, vamos a aferrarnos, vamos a pegarnos, de la palabra de Dios, y vamos a cada día invocar, ese Espíritu de Dios, esa presencia santa, de nuestro Señor, y en este tiempo fue lo que vivimos, como hablaba ahorita el Padre, y nosotros de las tentaciones, que sabemos que el enemigo, ataca muchísimo, verdad, en el tiempo de cuaresma, porque sabemos que estamos conmemorando, todo lo que Jesús pasó, durante esos 40 días, y 40 noches, yo creo que nosotros, cada día debemos aferrarnos más, vuelvo y digo, de ese Espíritu Santo de Dios, que nos va a iluminar, que nos va a fortalecer, y nos va a dar, toda la bendición necesaria, que necesitamos, en este tiempo que vivimos. Mire, y como todo no es, solo palabra, sería bueno, e importante, hacer como, como esta experiencia, como estos talleres, señores, de oración, en el Espíritu Santo, retiros, muchos retiros, por ejemplo, en las parroquias, los consejos parroquiales, todo el que tiene una misión, antes, decir, bueno, estoy estancado, no se están viendo los frutos, entonces vamos a detenernos, y vamos a hacer oraciones, para que el Espíritu Santo, nos renueve, para que el Espíritu Santo, ponga palabras nuevas, para que el Espíritu Santo, ponga ideas nuevas, y para que todo lo viejo, que es muy normal, y todo lo flaco, y todo lo... débil, debilucho, putrefacto, pueda salir, con la gracia, del Espíritu Santo, y podamos tener una iglesia, que atraiga, a los demás, amén, queridos hermanos, que alegría, poder estar con todos ustedes, vamos a hacer una pausa, y mientras, hacemos la pausa, llame al Espíritu Santo, clame a él, para que le asista, clame, entonces, volvemos en breve, después de esta pausa. Gracias, Gracias, gracias una vez más por permanecer con nosotros. Señores, y en este último bloque, muchas noticias. Vamos a mantenernos atentos porque va a acontecer en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, para este tiempo tan propicio como lo es la cuaresma, para nuestro crecimiento espiritual. Mucho ojo con eso de estar distraído, con cosas banales, como decían nuestros abuelos y nuestros padres, sino que estemos atentos, como ya decías, a esos retiros, a esos talleres que nos van a ayudar a ese crecimiento espiritual. Bien, Felo, y pues arrancamos de inmediato con las noticias. Así es, y siempre motivando no solamente a los que nos ven desde República Dominicana, sino más allá de República Dominicana. Un abrazo súper especial. Miren, queridos hermanos, tú decías el tiempo de cuaresma, un tiempo tan propicio para poder leer, leer todo lo que está aconteciendo en el mundo sobre la realidad de la guerra, la realidad de la violencia, sobre la realidad de las enfermedades, de los virus, y todas esas problemáticas, releerlo en cuaresma, pero en la luz del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, que está dentro de la iglesia y está en nosotros, nos va a ayudar que la iglesia, esta iglesia arquidiocesana, nos está invitando aquí a nivel local 40 días, 40 días de vigilia, 40 días de permanecer defendiendo la vida, que va desde el 22 de febrero al 2 de abril. En esta misma semana comenzó, ya inició, delante de ahí del Congreso Nacional. Estemos atentos con todo esto. Sí, la idea es crear conciencia de nuestras autoridades gubernamentales, ¿verdad?, al presidente, los diputados y demás, de que debemos defender la vida, no al aborto, no a la eutanasia, no a la ideología de género que quiere dañar todos los valores. Es decir, que todos los valores del evangelio, de la tradición, todo eso se quiere cambiar por cosas banales y pasajeras. Así me gustó. Por eso motivamos, sí. Qué bueno que toda la iglesia, ¿verdad?, arquidiocesana, la iglesia acá, arquidiocesana de Santo Domingo, de la República Dominicana de nuestro país, está invitándole a todos. Si usted se encuentra fuera del país y viene, ¿verdad?, a pasarse esta cuaresma o en Semana Santa, vamos a ponernos todos en esa sintonía. Felo, y que realmente están aconteciendo a nivel mundial, como hemos hablado, fuera de cámara, tantas cosas horrorosas que están sucediendo, ¿verdad?, aconteciendo. Pudimos ver en estos días como un profesor en Higüey, qué penoso fue eso ya, pues todavía no se ha concluido, Felo, lo que realmente ha pasado así claramente, como la sociedad estamos pidiendo a que se pueda esclarecer, ¿verdad?, esta situación tan penosa que se vivió en Higüey durante esta semana. Así es, y además de lo que dice Lusitania, volviendo atrás, esto de los 40 días por la vida se celebra en más de 63 países. Ah, importante, algo importante. Y gracias a que se celebra en nuestro país, sobre todo en Latinoamérica, donde, bueno, se invita al ayuno, a la oración, para crear esta conciencia en los que nos gobiernan de defender la vida. Y como decía Lusitania, señores, tanta violencia que nos está embargando, no es solo aquí en República Dominicana, se está viviendo en el mundo entero, violencia, secuestros, ya ustedes saben, cuando nos sorprende en este o aquel bandido, la corrupción, debemos estar verdaderamente en vigilia para no caer, para no caer en lo que el mundo en el día a día nos invita, nos critican, ¿verdad?, de que no hacemos esto o que no hacemos lo otro, pero inmediatamente lo hacemos, también nos juzgan. Entonces, otro elemento que también debemos resaltar es que, señores, seguimos con diferentes enfermedades, seguimos con el cólera, y el cólera se está extendiendo a otros lugares, que hay que tener mucho cuidado con eso. Y, como siempre, dejémonos conducir y llevar de las informaciones oficiales del Ministerio de Salud Pública, que tiene que ver con estos tópicos, para saber cómo tratar situaciones, no solamente del COVID, sino también del cólera, entre otras enfermedades. Y, como lo hemos dicho, sí, hay que tener mucho cuidado, señores. Hemos escuchado personas que, de hecho, han fallecido, y quizá ni salen en la prensa, ¿por qué?, por estarse automedicando. ¡Uy, terrible! O sea, no pueden, si usted se siente esos síntomas, vaya de inmediato al médico, vaya a su médico. ¿Por qué? Porque puede traerle lo que uno nunca quisiera, ¿verdad?, a la muerte. Entonces, hay que tener mucho ojo, mucho cuidado con eso, y mantener siempre la limpieza en el hogar, la limpieza también corporal, en las manos antes de comer. Esas recomendaciones están ahí. Vamos a practicarla, y en este tiempo que debemos hacer sacrificio, en este tiempo que debemos hacer ayuno y oración, yo creo que también debemos proponernos, proponernos eso, que estemos, el Señor no quiere sanos, el Señor quiere que estemos, ¿verdad?, para Él sanos, como ya dijiste, eso es lo que el Señor quiere realmente. Así es, queridos hermanos, por otro lado, el Papa, en el marco, ¿verdad?, de un aniversario, más de la fatídica guerra, en Ucrania, el Papa implora, implora de que haya la paz, ya han muerto demasiadas personas, verdaderamente todo un desastre, y en ese mismo orden, el presidente Biden, de los Estados Unidos, estuvo en Polonia, fue de una manera sorpresiva, y de ahí brincó a Ucrania, y ahí se reunió con Zelensky, y ofreció ayuda por Pipa, pero miren qué cosa, para armar, para armar a otro semejante, Dios mío, no puede ser, esa es la hipocresía, en el que se está viviendo, se motiva mucho la paz, pero sin embargo, por detrás vendiendo armas, para matar personas, para eliminar enemigos contrarios, eso no puede ser, no puede ser, de verdad que no, es penoso este caso, lo que está pasando, de verdad, bueno y también el Papa, el Papa Francisco, pues en otro orden, llama, a que este es un tiempo, de mucha bendición, para nosotros los cristianos, y para aquellas personas, que aún no, no están a los pies del Señor, es un tiempo, él lo dice claramente, propicio, para qué, para que volvamos a Dios, así es que, le recomendamos, que usted, si no está visitando, su parroquia, su iglesia, acérquese a la iglesia, a los hermanos, aquellos que están ahí, siempre para darle, esa acogida, el Papa Francisco, está mandando, a que volvamos, a nuestro Señor, a que dejemos, de pecar, y a que podamos, tener una vida, en gracia de Dios, bueno, Estados Unidos, negará asilo, a migrantes, que no hayan solicitado, primero, protección, en otra nación, ya ustedes saben, esta información, la pueden ir ampliando, entrando, a los diferentes, medios de comunicación, y el Senado ruso, que va muy ligado, con la noticia, que dimos, hace un momentito, dice, que da luz verde, para la suspensión, del tratado, de desarme nuclear, eso es, algo, lamentable, imagínense, si a nivel, clandestino, se siguen, armando, y creando, armas de destrucción, masiva, saliendo, de tratados, y de protocolos, de protocolos, y todo, eso es, dándole formación, mucho peor, o sea, que eso es, motivando a esas naciones, que hagan, lo propio, y es, nos motiva, a que debemos orar, más por este mundo, hay que orar mucho, bueno, también, pues, les invitamos, y le informamos, que nuestro querido, Monseñor, de la Rosa y Carpio, Benito de la Rosa y Carpio, pues, está interno todavía, verdad, en la Corominas, con un, bueno, fue realmente un accidente cerebrovascular, un ACV, así es que invitamos a todos, a todos, que puedan también ustedes elevar, verdad, aclamar por su salud, lo queremos sano, a ese Monseñor, que con tanta sabiduría, nos ha enseñado, en muchas conferencias, y en los libros que él ha escrito, nos enseña mucho, lo queremos también a él sano, así que a todos los invitamos, a que lleven una oración por él, una oración por él, y este hombre, que nos ha dado tanto, a esta iglesia dominicana, queridos hermanos, otra cosa que queremos motivarle, el concierto, el concierto, por recaudación de fondo, que tendremos San José de la Mata, a, ¿cómo? para recaudar, para ayudar a que, ese hogar de ancianos, se pueda arreglar el techo, ahí le ponemos la promoción, para que todos puedan colaborar, San José de la Mata, San José de la Mata, ahí están las informaciones, el precio, el día, y la hora, y vean las informaciones también, de la casa de oración, de cada una de las actividades, bueno, y qué chévere, y una invitación también tradicional, el 26 de marzo, ya del próximo mes, señores, tenemos ese gran retiro cuaresmal, con nuestro querido padre, reverendo padre, Máximo Pérez Patiño, a partir de las 8 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, en el colegio Quisqueya, así que el 26 de marzo, vaya agendando por ahí, para que pueda participar, de ese gran evento, y gran retiro cuaresmal. Y la fundación Manos Compasiva, le tiene una buena noticia, y es que usted puede, escribir sus necesidades de oración, ahí le estamos poniendo, cómo entrar, cómo accesar, y ahí estaremos orando, por todos ustedes, que nos ven aquí, en este programa, y por el mundo entero, por todas sus necesidades, lo hacemos, con mucho gusto, con mucho amor. Bueno, ahora sí llegamos al final, señores, nos están haciendo por ahí, nuestro querido Iván, verdad, está como un tráfico él, así que vamos a recibir, esta bendición, querido Felo, ya. Pues gracias, a todos estos hermanos, que hacen posible, este programa, queridos hermanos, a todos los que nos ven, en cada una de esas parroquias, casa de oración, Dios, les bendiga, así que, recibimos toda esta bendición, siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Amén. Sean felices, hoy y siempre. Bye. pásenla bien. Bye, bye.